Hay que ver como quema la luna cuando tu no estas aquí Como pesa la noche en mi cama si me acuerdo de ti Hay que ver como duelen mis venas el amor que te di El sabor de mis ultimas penas que pedí para ti Ya, 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 no te olvides de ti Hay que ver como mata el dolor, el frio y el calor Como sabe bien grato el sabor del amor Quiero ver como amar y dar los besos que al final me perdí Como matan aquellos recuerdos que se acuerdan de ti No te olvides de mi No te olvides de mi ¡Muchas gracias!